Amados hermanos y amigos, en la Sagrada Biblia hay promesas maravillosas. Mateo capítulo 13 verso 45. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas. Esta declaración de Jesús, el reino de los cielos es semejante está aquí en este capítulo seis veces mencionada. Ahora mira, el reino de los cielos es semejante a un comerciante de perlas. El reino de los cielos es una perla preciosa. Este comerciante vende todo y compra esa perla. Nunca olvides que en este mundo y en esta vida no habrá nada. No hay un valor tan grande como adquirir el reino de los cielos. Tú y yo vamos hacia allá. Por lo tanto, este día fija tu mirada en el reino de los cielos y recuerda primero Dios. Gracias. 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 Gracias.